Muy emocionada y sorprendida, ¿no? Alguien se ve que chusmeó esto. Pero más que la medalla, para mí es como... No tengo palabras para describir, o sí las tengo, pero me cuesta sacarlas de adentro. Mucha emoción de la parte mía, de poder haber sido útil acá, a este lugar, que fue toda mi vida, acá tres décadas, que no es poco. Vi pasar mucha gente, muchos niños. Ahora, los alumnos que tuvieron de 30 años atrás traen a sus hijos. Y bueno, yo me siento muy honrada con todo esto, muy alegre. Para mí, honrada, ¿eh? Es como honrar la vida para mí, estar aquí. 30 años de servicio, de portera, de auxiliar de servicios, en la Escuela San Martín. Nada más, siempre en la Escuela San Martín. Sí, sí. ¿Te acordás de aquellos inicios? ¿Cómo ha ido avanzando la escuela? Y sí, cuando yo comencé tenía toda la parte del IPM, que era todo en la escuela. ¿Cuál es la escuela? Claro. ¡Qué grande! Y sí, había, por turno había, si no mal recuerdo, 300 alumnos casi. Eran como 700 chicos en total. Era mucho, ¿no? Bueno, pero estaba con la señora Eli de Revuelta, Alicia, que aún está todavía, Alicia Segiaro, Susana Pachati estaba en esa época también, estaba el Cita Cod, éramos más auxiliares. Y bueno, y fuimos, algunas se fueron jubilando, y fuimos quedando poquitas, que soy yo hoy, y Norma Morra a la tarde. Pero era grande el trabajo, era mucho, mucho chico. ¿Qué tipo de tareas, o cuáles son las responsabilidades que tiene un auxiliar? Y bueno, mantener la escuela limpia, las tareas de la limpieza, ver los chicos, a cualquier necesidad que se necesite la escuela, ver si se rompió algo, notificar todo. Y bueno, esa es mi responsabilidad, que siempre la tuve en pie hasta el día de hoy. Y para mí, como te dije hace un rato, es mi casa. Es la segunda casa, que yo no sé qué haría el día que me vaya. Si bien por ahí estoy un poquito cansada, pero estoy feliz. ¿Tres años de servicio que vos estás en condiciones de jubilarte o de retirarte? Aún no, porque todavía soy muy joven. No, 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 todavía me quedan dos añitos más. Dos añitos más y ya lo tengo casi. ¿Cómo fue la notificación? ¿Cuándo se desarrolló el acto? Fue el lunes, el viernes a la tarde recibo una carta del gobierno de la provincia, donde el sobre decía urgente. Entonces digo, hoy, sonamos, acá me llega la jubilación, no quiero aún. Lo abro y veo, bueno, en reconocimiento de mis 30 años de servicio laboral acá en la provincia, estaba invitada al acto público donde se sumaban otros compañeros, no era solo yo. No, pero de acá era solamente yo. Habían 525 agentes de distintas reparticiones, ¿no? Bueno, donde yo le comenté a Clary, la llamé y le comenté, me dice, no te lo pierdas, anda. Así que la norita preparó todo y muy emocionada y salí solita a recibirlo porque mi familia no me pudo acompañar. Pero me encontré con gente, estuve muy feliz, muy contenta. Bien.